El vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, se encargó de hacer entrega de los premios Rodolfo Prada a la gestión cultural. La organización de la ICC WIC reconoció el trabajo del Festival Agroqueer de Aulloa en la categoría de proyectos vinculados a la Asociación Galega de Profesionais de Asestión Cultural. El Festival Internacional Rebulir recibió el galardón en la modalidad de voluntarios y colectivos aficionados. Por último, José Antonio Viñas, director de Queixumes Dos Pinos, recogió el premio en la categoría de Profesionales de Gestión Cultural.